Instalados en muchas calles en Hano, estos contenedores con lámparas solares no solo impresionan a los peatones, sino también ofrecen una creativa divulgación sobre la protección del medio ambiente. Cuando los cubos se encienden, los viandantes los nutrarán y tirarán basura dentro de ellos. Pienso que esos botes de basura con lámparas solares han envejecido la ciudad. Estos contenedores de tecnología se denominan Greenlight Box con una capacidad de 80 litros. Cada cubo está equipado con paneles solares instalados en el techo que generan 25 vatios de electricidad, lo que ilumina el panel informativo a partir de las 18.30 horas local hasta la medianoche todos los días. Los paneles horarios absorben la luz de 4 a 6 horas cada día. Estos contenedores se consideran una solución innovadora, sin embargo, es necesario sincronizar tanto en proceso de recolección como en tratamiento de estos recipientes. Necesitamos clasificar los residuos en nuestros hogares y las empresas ambientales deben recogerlo de manera adecuada. Según el plan, se instalarán unos 10.000 contenedores de este tipo en diversas áreas de la capital, especialmente en parques, hospitales y escuelas. Proven Gracias por ver el video.